Se ha conocido en las últimas horas amigos de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunció el viernes pasado que iniciaría la preparación de una nueva versión de la bomba de gravedad B61-13, un artefacto varias veces más potente que la que lanzaron sobre Japón al finalizar la segunda guerra mundial. El misil nuclear será producido por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía estadounidense. Además, se informa que podría ser transportado por aviones modernos y capaz de alcanzar tanto objetivos militares más difíciles como de grandes superficies. De acuerdo con el comunicado, la potencia de la nueva bomba nuclear tendrá un rendimiento equivalente a la B61-7, ya que estará compuesta por unos 360 kilotones, lo que supera en 24 veces a la bomba Little Boy de 15 kilotones que lanzaron sobre Hiroshima. Además, sería unas 17 veces mayor que la Fat Man, arrojada sobre Nagasaki, de 21 kilotones. Aunque la producción de la B61-13 es un paso en la dirección correcta, no es una solución a largo plazo. Debemos seguir desarrollando herramientas en nuestro arsenal nuclear, como el SLCMN, misil nuclear de crucero lanzado desde el mar, que proporcionen al comandante en jefe la máxima flexibilidad para disuadir a nuestros adversarios, particularmente en los teatros EUCOM, Comando Europeo de EU, e INDOPACOM. Comando Indo-Pacífico de EU, expresó el congresista Doblemborn. Según Military Watch, se espera que los cazas furtivos F-35, único modelo capaz de desplegar cabezas nucleares, sean las aeronaves con las que más se utilice el nuevo misil. Esos vehículos aéreos se están convirtiendo en el núcleo de la Fuerza Aérea de EU y sus aliados, por lo que ampliar las posibilidades de realizar ataques nucleares contra objetivos reforzados o en áreas más extensas. Tendrá consecuencias geopópticas significativas, sostienen los expertos de la revista. Asimismo, se indica que un solo escuadrón de F-35 podría lanzar más de una docena en una sola salida. Hasta la fecha, Washington firmó los acuerdos para el reparto de armamento nuclear conjunto con cinco países, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía. Cuatro de los cuales, exceptuando a Bruselas, poseen cazas furtivos modernos. El documento permite ceder el control de las armas a los aliados bajo órdenes de EU. Asimismo, se asevera que tales acuerdos no violan el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, TNP, ya que no se aplica en tiempos de guerra. Vamos a avanzar con más información y tiene que ver con las nuevas declaraciones. Israel amplía sus operaciones en la Franja de Gaza. El Ejército indicó el lunes que realizó acciones en más de 600 objetivos en las últimas 24 horas y reivindicó que sus soldados eliminaron a decenas de intergantes del grupo Hamasen. Enfantamientos durante la noche, a su vez testigos indicaron que decenas de tanques de la SEFDAI realizaron una breve incursión en las afueras del distrito de Zeytun, según las etapas de esta nueva orden y sus objetivos. Estamos evaluando constantemente la situación y avanzamos por etapas de acuerdo con nuestros planes operativos. Los ataques continuarán y se intensificarán según las etapas de la guerra y sus objetivos. El conflicto que lleva ya más de tres semanas se desenlazó tras un sangriento ataque de combatientes del grupo islamista Hamas que penetraron en Israel el 7 de octubre y de acuerdo con las autoridades israelíes dejaron cerca de mil decesos según las autoridades de salud de Gaza gobernada por Hamas desde 2007. Los videos de respuesta de Israel han provocado más de 8.300 fallecidos. La ONU ha advertido que la situación es cada vez más desesperada en el enclave palestino e indicó que el fin de semana miles de personas saquearon varios de sus centros de acopio en busca de harina o productos de higiene en Israel donde volvieron a sonar las sirenas de alerta antiaérea. Los llamados a un alto al fuego son llamados para que Israel se rinda ante Hamas ante el terrorismo y la barbarie. Eso no sucederá. La atención se centra en el destino de los más de 230 reyes capturados. Jamás el movimiento islamista publicó el lunes un vídeo que muestra a tres mujeres presentadas como Reynesien, donde una de ellas pide al primer ministro israelí Benjamín Neta que acepte un canje de prisioneros. Netanyahu tildó el vídeo de propaganda psicológica cruel. Mientras tanto se multiplican también los enfrentamientos en la frontera con Líbano entre soldados israelíes y el grupo Jezbollah, aliado de Hamas. El primer ministro libanés Najib Nikati afirmó en una entrevista con AFP que está haciendo lo posible para evitar que su país entre en la guerra. Hasta ahora veo que Jezbollah está gestionando estas cuestiones con racionalidad y sabiduría y las reglas del juego siguen siendo sin embargo al mismo tiempo no puedo tranquilizar a los libaneses sobre nada porque las cosas están sujetas a sus tiempos la violencia también aumenta en Cisjordania, ocupada donde la autoridad palestina reportó 120 decesos. El presidente de Siberia manifestó este lunes que el norte quiere contener y sus competidores mediante la presión. Ellos no quieren soportar la pérdida de su hegemonía, sino que, por el contrario, quiere mantener y extender su dominio, su duradual. En condiciones de caos general, es más conveniente hacerlo, porque con la ayuda de tal escenario esperan frenar a los contendores, como ellos dicen, a sus oponentes geopolíticos, entre los que se incluye nuestro país, indicó el jefe de estado eslavo. Solo creen en su exclusividad, en que todo les está permitido. No necesitan una paz duradera en Tierra Santa, necesitan un caos constante en el Medio Oriente, señaló el mandatario. Están discriminando de todas las formas posibles a aquellos países que insisten en un el fuego inmediato en la Franja de Gaza, en detener el derramamiento de sangre, y que están dispuestos a hacer una contribución real para resolver la crisis, agregó. Putin además llamó la atención sobre las posturas occidentales a la posición de la ONU sobre la situación en Medio Oriente. Incluso la ONU, la posición claramente expresada de la comunidad mundial, está sujeta a verdaderas persecuciones e intentos de desacreditación, afirmó. No debemos, no tenemos el derecho y no podemos dejarnos guiar por las emociones. Entonces, debemos entender claramente quién está en realidad detrás de la tragedia de los pueblos de Medio Oriente y otras regiones del mundo. ¿Quién organiza el caos mortal? ¿Quién se beneficia de ello? Continuó Putin. Según el presidente, las actuales élites gobernantes y sus satélites son los principales beneficiarios de la inestabilidad global. Esto se ha vuelto obvio y claro para todos, agregó. Alemania que dice tener miedo a que haya una coda en Europa. Esto lo ha dicho el ministro de Defensa del país germano Boris Pistorias. El ministro de Defensa alemán dice que la sociedad de su país debería acostumbrarse para que ese peligro sea latente de una posible guerra en Europa, que literal debe de estar presente en los momentos del día. Son palabras que ha entregado en una entrevista a la ZDF al canal de televisión germano en la que Pistorias concretamente y citamos literal lo que ha dicho, es que hay que acostumbrarse a la idea de que puede haber una mejora de guerra en Europa. Cita que viene en función de los acontecimientos suscitados en estos últimos meses, años, años, refiriéndose a la situación entre la Federación y Kiev y más por el conflicto a la que asistimos desde el 7 de octubre en Oriente Medio. Dice que todos estos tipos de acontecimientos van a tener un impacto en la sociedad alemana. En particular debe ser el país consciente de su capacidad de defensa. Esto lo dice el ministro alemán Pistorias. Se aplica tanto a la Bundure que es la fuerza de seguridad las fuerzas alemanas, tanto como a la sociedad de la zona euro. Insiste que hay que ser capaces de luchar. Y que van a hacer todo lo posible para evitar mayores escaladas en el mundo. Insiste Pistorias y que hay que estar preparado para el peor de los escenarios. Rechaza de esta manera también en esta entrevista las acusaciones de que el gobierno federal es demasiado lento a la hora de decidir y de dar pasos en cuanto a política de defensa. Ha hecho hincapié en estas últimas horas en ese fondo especial de 100.000 millones de euros para las fuerzas armadas para la Bundeswehr. Pero que también dice el ministro de Defensa de Alemania. Ha llevado a modificar órganos estatales para acelerar las decisiones de sus fuerzas armadas. Pistorias aclara en la entrevista en que para finales de la década Alemania, habrá cambiado su posición de defensa completamente, en lo que la tiene ahora. Declaraciones de Pistorias que llegan después de que precisamente una homóloga dentro del Consejo de Gobierno de Olaf Scholz. La ministra de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock dijera hace nada que se está monitoreando la situación, aún más de cerca en Ucrania por lo que pudiera pasar y dejando claro Pistorias en desde su posición de ministro de defensa en que no se va a limitar solo el apoyo financiero respecto a las fuerzas armadas ucranianas pero también con el ojo puesto en Oriente Medio. Allí no quieren una escalada que vaya a mayores pero el peligro latente y Pistorias advirtiendo de que la guerra en Europa podría ser un próximo paso. No dice si en un futuro cercano o en uno más lejano en la entrevista a este medio internacional.